El Tiempo en Jacks es presentado por Univision 18 Jacksonville. Hola, hoy tendremos un día mayormente soleado con la temperatura máxima sobre los 94 grados. Para esta noche tendremos cielos parcialmente nublados con la temperatura mínima cerca de los 72 grados. Mañana nos espera otro día caliente con algunas nubes, la posibilidad de lluvia es de 10%. La temperatura máxima estará en los 89 grados. Soy su amiga Laura Vargas, desean un buen día y un excelente fin de semana. ¡Gracias!